Aunque muchas voces se oculten ante tantas partidas tuyas, bruscas y no deseadas La mía mujer entrego a tu causa, mi causa, nuestra causa Que tus colores brillen hoy más que nunca, viva y siendo tú te queremos María Trinidad Sánchez fue fusilada y aunque me duele decirlo, sigue siendo asesinada Su memoria, su historia, han sido borradas, se desvanece su gloria con cada mujer golpeada Maltratada, ultrajada, ante la carcajada de una justicia engañada, apagada que nunca hace nada Mamá tingó, ven dale una bofetada a ese machismo, a ver si el feminicidio acaba Como Doña Olga en este tema traje granada, un gran problema para mentes colonizadas Que vive el honor de Lolita y Benita, ese valor ningún varón se lo quita Tengo un compromiso grande, igual que Blanquita, por todas partes espalde Que no caiga una más, grita, unamos fuerzas en contra de este mal Que es mejor educar, antes que lamentar No, 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 que no caiga una más La mayoría de los problemas sociales en República Dominicana se encuentran con una traba muy significativa Que es la impunidad, y a esta se agrega otra, que es mucho más grave todavía para algunos casos Que es la corrupción Por eso, la Marcha Verde, que desde el 22 de enero de 2017 está en la calle Ha vuelto a ser una convocatoria, y en esta ocasión, acompañada de música y de voces que inspiran Y que quieren promover ese cambio necesario en la República Dominicana Por eso, hoy en Voces Nuevas, yo es Stanley Montero junto a Franiel Genal Estaremos hablando precisamente sobre esto que va a ocurrir el próximo domingo Que se llama Voces por el Millón Así es, quisimos empezar hoy en Voces Nuevas con esta canción De uno de nuestros invitados Y también de uno de los artistas que estará este domingo 8 de julio A partir de las 5 de la tarde, frente a la Procuraduría General de la República En el concierto Voces por el Millón Que es una parada técnica que ha convocado la Marcha Verde En el camino hacia energizar los trabajos de cara a la convocatoria que han hecho A partir del sometimiento del expediente por parte de la Procuraduría General de la República Del expediente de Odebrecht Que para la Marcha Verde ha anunciado que es un expediente incompleto Porque no investiga las sobrevaluaciones Porque no investiga la financiación ilegal de campañas Y por lo tanto una burla a la ciudadanía Y para responder a esta burla a la ciudadanía Se ha convocado la Marcha de un millón de voluntades Por el fin de la impunidad Un millón de voluntades trabajando Para demostrar que la República Dominicana Es un espacio donde hay mucha, mucha, mucha gente Que no está de acuerdo con la corrupción Que no está de acuerdo con la impunidad Pero para hablar de eso hoy tenemos a Heidi Adon Que es vocera y dirigente de la Marcha Verde Como también tenemos a Mítico Que es cantante, artista de esa banda que es la Gran Mabón Y al rapero El Señor K.R. Con lo que vamos a estar hablando del concierto Voces por el Millón Bienvenidos jóvenes Gracias por invitarnos a los tres Un grisuel bastante interesante Sí, así es ¿Qué ha hecho? O sea, ¿de dónde nace la idea de un concierto? ¿Por qué el concierto en este contexto? Bueno, el concierto es para provocar, promover nuevamente Accionar para que la gente se levante de su cama Que salga de su casa a exigir no más corrupción, no más impunidad Y el concierto, además de que va a ser algo bien artístico, pacífico Es para que la gente vaya y disfrute De que nosotros podemos luchar de una forma también divertida Que vayan la familia, que vayan los niños Y puedan escuchar buena música Que puedan bailar con el torito Que puedan escuchar a la gran... Mabón Sí, a KR, a Manuel Jiménez, a Vaquero, a diferentes... También a... ¿Ah, pero va a ir Vaquero? Sí, sí, así mismo Ah, pero mira, yo voy a ferrear en ese concierto Es muy diversa y que busca también que todas las personas Que todos los jóvenes, adultos, niños Se sientan identificados con cada uno de los artistas Oh, pero qué bien Mítico, ese nombre me fascina Cuéntanos, ¿por qué tú te involucras en una actividad como esta Que a veces hasta pudiera ser riesgosa Para quienes están en el mundo de la música En el sentido de que pueden generar presiones De la gente decir Que no, mira, no te metas ahí Porque eso te puede cerrar puertas Mira, yo creo que como artistas Nosotros somos como voceros de lo que sea que pueda estar pasando en la calle Tanto como contar relatos sobre la cotidianidad Como, como te digo, transmitir las realidades que están sucediendo Y nosotros como banda siempre hemos estado comprometidos Con un tipo de gobierno más transparente Con un tipo de realidad más justa para todo el mundo Y siempre que ese tipo de causas nos llaman Nosotros estamos dispuestos a participar Y en tu caso, K.R., no hay mucho que decir La hoja de vida de K.R. yo creo que empieza por los movimientos sociales Transcurre por los movimientos sociales Y concluye, ¿verdad? De los sospechosos usuales Es una canción, no me quieren de amigo ni por Facebook Cuéntanos, K.R. Nada, ya a mí a veces ni me llaman Mira, está el día el evento Ya yo sé que voy a estar ahí Ya yo sé que voy a estar ahí Fíjate, K.R. no es simplemente música Y los que consumen lo que yo hago Ya sea la literatura, lo que sea Saben que K.R. siempre ha estado comprometido Con las luchas del pueblo Y es, como decía Mítico, un vocero del pueblo Y de esas causas nobles Porque es una causa noble Yo no voy a acompañar el pueblo, por ejemplo Un ejemplo un poquito raro Pero que el pueblo decida mañana Ir a invadir a otro país Que si yo no lo voy a acompañar Pero esto es una lucha noble, señores Aquí no se está haciendo nada malo Ni nada que dañe a nadie Al contrario, es algo que beneficia La humanidad de todos nosotros Porque cuánto dinero que se puede Invertir en otras cosas Se está llevando la corrupción A todos nos afecta O sea, es una causa bien noble Sobre todo usted en el mundo de la cultura ¿Qué ocurriría con la cultura en República Dominicana Si el dinero no? Que presuntamente Y como ha demostrado algunos argumentos Se ha ido en esa barril sin fondo De la corrupción y de la impunidad Vamos a hacerlo con estimaciones concretas ¿Qué se haría, por ejemplo, en la cultura? Por ejemplo, tú K.R. también Que sé que te has involucrado en talleres ¿Cuántos talleres tú harías? De literatura Con los 92 millones que está reconocido Y escrito en papeles Que Odebrecht entregó a funcionarios dominicanos ¿Qué se puede hacer en la cultura en la República Dominicana? Si no vayamos más lejos Aquí hay dos artistas jóvenes Me voy a meter en el orden Este dice que soy un vampiro Aquí hay dos artistas jóvenes Y no es un misterio Que los artistas jóvenes Por decir así Dominicanos No tenemos un sitio donde presentarnos No tenemos una plaza Un espacio Que sea para presentar música joven Música alternativa La música de hoy O sea, no hay un espacio No hay una plaza No hay un espacio Que tenga presupuesto Destinado para eso Aquí tú vas a dar un taller A una comunidad Y no hay ni siquiera A veces Los chamaquitos no tienen Ni siquiera para el lápiz Para el taller Tú sabes No tienen papel Cosas básicas Y tú vas a tocar puertas Por eso Hay mucha gente que está diciendo por ahí Pero eso lo puedes pagar tú Es que el caso no es que lo pague yo Tú entiendes Porque hay dinero Hay presupuesto para eso O sea, hay dinero Lo que no hay es un presupuesto destinado Porque todo ese dinero Se lo lleva a la corrupción Hay mucha gente que piensa Que la corrupción Se está robando un dinero Que tenga una gaveta O que tenga un bolsillo de alguien Y lo saca Señores, es el dinero Que nos falta A la hora de la salud Nos falta en la seguridad Nos falta en la cultura Como estamos hablando Son muchísimas las cosas Que se pueden hacer Tú sabes los niños Que tienen libros escritos Y no tenemos un padrino Para que lo Te estoy hablando En mi caso personal Con el trabajo De la Fundación Literaria Aníbal Montaño Y todo eso Y tenemos nosotros Que romper brazos Para publicar el libro O el poema De ese muchacho Para hacer una actividad En un barrio Presentar una película Algo No aparecen los recursos Sencillamente Vamos a ver Si para el año que viene Te ponemos presupuesto Pero eso nunca llega Eso nunca pasa Y un pueblo sin cultura Un pueblo sin educación Es un pueblo Que se va a seguir repitiendo En el atraso Y es muy fuerte Lo que está pasando aquí Esto hay que pararlo Hablemos de la cartelera Ya nos anunciaban Que tenemos a KR A la Gran Mahón A Roldán Mármol Aquí me sigue Al Torito Vaqueró Manuel Jiménez Y veo aquí La Piñata Dulce La Piñata Dulce Me gusta ese nombre Esto es un nombre Mítico La Piñata Dulce Señor Caer Irónico el nombre También Pero la Piñata No, decía un amigo Que ya no hay Ni siquiera Piña Se acabó Este concierto Comienza ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde Vamos a estar En el centro de los héroes Donde está Específicamente El campamento Y ahí vamos a iniciar Este concierto El concierto No es la única actividad Que se va a hacer Hacia la Gran Marcha La Marcha del Millón Que se van a mover Miles Millón Un millón De voluntades Para que esos funcionarios Esos gobernantes El mismo presidente De la República Dominicana Vean que ya la población No está En seguirle El juego Y que le vamos a poner Las cartas Sobre las mesas Para que ellos sepan A qué Ya A qué estamos En qué estamos Así que El concierto También en Santo Domingo Este Vamos a tener 22 Que se supone Que todos los 22 Vamos a hacer Acciones Diversas A nivel nacional Vamos a tener Vamos a tener Una marcha Que va a iniciar A las 5 de la tarde En vivienda Así que Diferentes jornadas A nivel Nacional Sobre volanteo Convocando A la población Así que No van a ver Mucho en la calle Y Heidi Sigue todavía Pues yo Tengo que sacar Mi orgullo Sibaiño No puedo dejar De mencionarlo Sigue el campamento Verde en Santiago Así mismo Resistiendo Resistiendo Y dando una lección ¿Ya tienen carpas? Sí Ayer se hizo Un conversatorio Así que Le bajaron el pulso A los que dijeron Al ministerio De cultura Que dijo Que Donde está El monumento No era un área Pública Así que Vamos a ver Sí, no Porque la pregunta Que no hacían Si no era público Que era privado ¿A quién se lo vendieron? Lo contrario Es que sea privado Entonces Los privados Tiene un dueño ¿A quién se lo vendieron? Esta marcha Por el millón Es una marcha Que se está convocando Solo para el gran Santo Domingo El distrito nacional O es una marcha Que se está haciendo Como convocatoria General Para toda la Se está haciendo Una convocatoria General También a la Diáspora Dominicana A Distrito Nacional A todo A todo A todo Dominicano Que quiere Y siente Ese deseo De un cambio Verdadero ¿Y qué tal Si ustedes Se atreven A tirarle algo Para que la gente Se anime un poco Porque quizás Ese muchacho De los Dre Me parece interesante A la gente Siempre le gusta La canción De malcriado A esa le gusta Franiel Me gusta la otra La de rebelde Tú sabes Que es un problema Con la canción De malcriado Porque yo nunca La he publicado Solo la hago en vivo Y la gente Ya se la sabe Porque hay un pedacito Que dice Los del gobierno No soportan Mi actitud No me quieren De amigo Ni siquiera Por Facebook En su infierno Me ven como Jesús Me sacrifican Me cortan El agua Y la luz Pero mi voz No importa Cuantas latas Tratan De tener la revuelta Que trae Este autodidacta Doy tanta data Compacta En esta serenata La cual machaca Ratas que llevan Saco y corbata Y por ahí se va Y dice Hay muchos que dicen Que el rap No es inteligente Que es música de guero Hecha para delincuentes Si eso fuese verdadero Yo diría abiertamente Que aquí no hay un rapero Como el señor presidente Y ahí se arma el día Ya tú sabes Sobre un aplauso Merece eso Bueno señores Eso es parte De lo que van a ver Este domingo O sea recordamos Que en este concierto Vamos a recordar Heidi y los artistas Que van a estar Este domingo Va a estar Hector Acosta El Torito Vaquero Manuel Jiménez Mármol Va a estar La gran Mármol La piña está dulce La piña está dulce Así que Y el señor Caer El señor Caer Claro El señor Caer Yo no sé Yo no sé No sé cómo Me ponen el claro Y una cosa Las redes sociales Son parte fundamental De todas las convocatorias Sobre todo De temáticas como estas Que concitan El interés De una parte significativa De la sociedad ¿Hay algún hashtag Que ustedes Estén promoviendo Específicamente? Hashtag Uno del millón Uno del millón Y también nos pueden buscar En las redes sociales En Twitter Arroba Cero Impunidad Redes Así mismo En Facebook E Instagram Entonces en Facebook Y Twitter Ustedes tienen la oportunidad De acceder A toda la información Y a todos los detalles Pormenores Sobre este concierto Que son Voces por el Millón Un paso Un peldaño Hacia esa Marcha del Millón Convocada por La Marcha Verde Para esa gran manifestación Por el millón De dominicanos Dominicanas Y de voluntades Vinculados a la lucha Contra la corrupción Y la impunidad Esa marcha ¿Por el millón ¿Cuánto es? Es el 12 de agosto Pero nosotros No podemos irnos De este espacio De Voces Nuevas Seguramente lo hablaremos La próxima semana Pero siempre queremos Seguir aportando Nuestro gran interés Y sobre todo En la dinámica De que empezamos Este segmento En el día de hoy Con esa canción De K.R. Que era sobre los feminicidios Desde Voces Nuevas Y sé que también Desde todo el equipo De Uno Más Uno Me tomo el atrevimiento De invitarles A que participen El próximo 15 de julio Que diversos sectores Organizados De mujeres De los sindicatos De los trabajadores De los grupos feministas Convocan A una caminata Una caminata Que va a partir Desde la UAS Hasta el centro De los seres Una caminata Por los derechos De las mujeres Y sobre todo Por el reconocimiento De la ciudad dominicana A través de leyes Concretas Y políticas públicas De la despenalización De la interrupción Del embarazo En las tres causales Tenemos que dejar De ser un país En el atraso Porque somos Y hay que recordarlo siempre Somos solo cuatro países En el mundo Que todavía hoy Penalizan la interrupción Del embarazo Y la República Dominicana Tiene que avanzar Y avanzar En temas Que son de salud pública Y que son temas De derechos Y que Les concierne Único y exclusivamente A la mujer decidida Y el Estado Tiene que estar ahí Para brindar Y garantizar esos derechos Por eso los invitamos A que como se sientan Parte de esto Y participen Este domingo 8 de julio En este concierto De Voces por el Millón Que convoca la Marcha Verde También el domingo 15 Nos encontremos En esa caminata Por los derechos De las mujeres Muchísimas gracias Ustedes siguen conectados Con la programación De Teleantillas Y el próximo lunes Sintonizan uno más uno Suboca que pase Del cura cloyo Y emune en su imaginario Los versos de mi recoro Son estas líneas Que ponchan A su epistemia Exhiben a su delirio Desmontan a su querella Aquí el bozal Que te nutre En el palabreo Dófilo en mi boxeo Su lémesis maniqueo Pasareme gore Como un grenito de café H como jueves Vengo con los diapie En que me metiste No se ni que dijiste Tan enajen ¡Gracias!